La palabra al diputado José Luis Patiño. Silencio la chica, por favor. Gracias, señor Presidente. Lo mío va a ser corto. Pedí la palabra porque quiero hacer algunas consideraciones muy generales en relación al debate presupuestario. Y como este es un ámbito plural y se expresan diferentes miradas, yo quiero hacerlo en nombre de aquellas personas que están agobiadas por la presión tributaria y que aún así salen todos los días a trabajar producir y comerciar. Porque contrariamente a lo que decía una diputada oficialista hoy temprano, no es el Estado el que sostiene la actividad privada, ni siquiera durante la pandemia. Porque los recursos en última instancia siempre salen del bolsillo de los ciudadanos contribuyentes. Es de perogrullo lo que estoy diciendo, pero parece que algunos lo olvidan fácilmente. En relación a esto, hoy me preguntaba, ¿a quiénes representamos en este debate? ¿Solamente a los circunstanciales beneficiarios del gasto o también a los contribuyentes que sostienen el gasto? ¿Qué opinión tendrán los contribuyentes de todo lo que acá se dice? Disculpenme, diputado. ¿Le puedo pedir un poco de silencio, por favor? ¿Por qué no se van al hemiciclo ahí afuera, charlan contenta? No pasa nada. Siga, diputado. Gracias, señor presidente. Decía, ¿qué opinarán los contribuyentes de todo lo que acá se dice? De esto de la planilla de la felicidad y todo eso. Miren, cumplimos un mandato y juramos cumplir con una constitución que en su artículo 75 establece que corresponde al Congreso fijar anualmente el presupuesto general de gastos y hacer el cálculo de recursos de la Administración Nacional. Pero a ver, esto es así porque las constituciones establecen normas de este tipo justamente como medida de control ciudadano a través de sus representantes. Por eso no podemos desentendernos del rol de representante de los contribuyentes. En palabra de Juan Bautista Alberdi, esta sesión es el consentimiento que presta el país al programa de gastos y entrada de la Administración General, que debe ser una garantía de orden y pureza en el manejo del tesoro y de buen juicio en sus aplicaciones. Pero aclara Juan Bautista Alberdi que el pueblo a través de sus representantes, nosotros, toma intervención en estas decisiones porque está en discusión el fruto de su trabajo. Y se refiere a la sanción de esta ley como la ley que fija la carga o sacrificio anual del bolsillo del pueblo. Esto es clarísimo. Entonces está claro que no estamos representando al pueblo en su rol de contribuyente. Durante lo que resta de esta noche, la madrugada, seguramente van a seguir hablando de lo bueno que significa destinar tal gasto a tal función y se harán consideraciones técnicas y se mencionarán cifras de todo tipo. Pero lo cierto es que mientras se estima un crecimiento, que más que una estimación es un dibujo, el déficit nos golpea y se acerca al 12% para este año. ¿Y cómo pretenden encararlo? ¿Con más impuestos? De los últimos 109 años de historia, solo en 10 años hubo equilibrio y superávit fiscal. Por no cuidar las cuentas públicas, los políticos de todos los tiempos hemos metido cíclicamente a nuestros compatriotas en todo tipo de crisis y cargamos sobre sus espaldas el costo de las mismas. Y le imponemos nuevos tributos o le damos rienda suelta a la emisión que genera inflación, que en definitiva es el peor de todos los impuestos. Y cuando vemos que una actividad económica se la rebusca para salir adelante y prospera, ahí vamos corriendo a meterle un nuevo impuesto o una nueva regulación, como hicimos con la ley de teletrabajo, o impuesto, decía, como sucede en estas horas de las transferencias vía Mercado Libre. Estoy hablando desde la perspectiva del contribuyente, señor Presidente, y por eso pongo la mirada en el gasto público. Y citando otra vez a Alberti como para entender un poco de qué se trata, el gasto público de la Nación, según su constitución, decía, se compone de todo lo que cuesta constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Pero ahora pregunto, ¿constituimos la Unión Nacional? ¿Afianzamos la justicia? ¿Consolidamos la paz interior? ¿Proveemos a la defensa común? ¿Logramos el bienestar general? ¿Y lo central, para quien les habla, aseguramos los beneficios de la libertad? La respuesta es no, señor Presidente. Está a la vista, lo que demuestra que no solo gastamos mucho, sino que gastamos mal. Para terminar, quiero dejar un pedido, como dije a lo largo de este breve discurso en representación de los contribuyentes. Un pedido no solo para hoy, para este debate, para esta noche, sino para siempre. Porque es verdad que se necesita más productividad, como hoy temprano dijo un diputado preopinante. Pero eso no es algo que pueda lograrse con estos niveles de gasto y con esta presión tributaria. Señor Presidente, colegas, abramos los ojos. No sigamos tirando de la cuerda. Bajemos el gasto público. No sigamos cargando el ajuste solamente sobre el sector privado. Aflojemos con la presión tributaria. Porque los que trabajan, los que comercian, los que producen, no dan más. Y no pueden seguir cargando con semejante Estado sobre sus espaldas. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.